Gracias a las gestiones de la alcaldesa distrital, María Emílsen Ángulo Guevara, hoy Tumaco recibió por parte de la Cooperación Internacional una importante donación de insumos y dotación hospitalaria para atender la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Estamos aquí de la mano de nuestra secretaria de Salud, de funcionario de Colombia Transforma, recibiendo una muy importante dotación que las está haciendo al municipio USAID a través del programa Colombia Transforma. Esta dotación consiste en la adquisición de elementos, de insumos, para seguir fortaleciendo nuestros hospitales, especialmente para el caso de Tumaco, nuestro hospital San Andrés, y también para otros hospitales de algunos hermanos municipios de la costa de Nariño. Muy contentos, muy conformes, voy rápidamente a expresar lo que vamos a recibir el día de hoy. Son 20 biombos de tres cuerpos con tela, son dos mesas para curaciones, son 40 termómetros digitales, son 10 patos coprológicos, son 20 atriles portazueros sencillos y es una hidrolavadora. Pero además de esto, también se ha recibido ya tres carpas, que son carpas cerradas de 10 por 3 metros, 30 sillas, perdón, 25 sillas, 30 mesas, 14 extensiones eléctricas y 6 lavamanos portátiles. Todo esto va a ayudar a que nuestro hospital San Andrés pueda tener claramente las condiciones que necesita para prestar el servicio de salud a todas las personas que hoy han adquirido y que pues claramente puedan generar alguna gravedad en lo que tiene que ver con la pandemia de COVID. Con esta entrega, se busca fortalecer la red pública de salud del distrito, con el objetivo de ampliar la capacidad hospitalaria en medio de esta emergencia. Seguimos desde la alcaldía haciendo todos nuestros esfuerzos, trabajando fuertemente día y noche para apoyarnos solo a nuestro hospital San Andrés, a todas nuestras instituciones de salud de Tumaco, sino también en ese gran compromiso que hemos adquirido por acompañar y apoyar a nuestros hermanos municipios de la costa de Nariño. En esta semana, ya se estarán entregando estos elementos y equipos al hospital San Andrés. Por otra parte, la administración distrital asumió un importante compromiso con los municipios de la costa de Nariño. Desde la alcaldía de Tumaco estamos brindando apoyo a USAID a través del programa Colombia Transforma para este centro de acopio, que es el lugar donde se están almacenando también los elementos e insumos que van a satisfacer también necesidades en materia de salud para Barbacoas, Roberto Payán y Francisco Pizarro. Con esto, reafirmamos nuestro compromiso con los tumaqueños y con todos los habitantes de nuestra región pacífico nariñense. María Emil Senangulo Guevara, Alcaldesa Distrital.